En L.P.I. Maiteí, 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 Shangirunguera. Queremos iniciar las mañanas de los fines de semana con muy buena música. Maranduco E, Noticias Paraguay, Viver, Penendive. Oh, mil pagos de la maleta, para que divino de mi San Juan. De la mano de Carlos Rubén Ojeda, Maranduco E. Sábado y domingo, a las 7 de la mañana, N.P.I. Nos conecta todo el tiempo.